El Melías Arriá es un hotel de cinco estrellas y uno de los sitios más lujosos para alojarse en Barcelona. Aquí se solían hospedar ejecutivos y algunos de los 9 millones de turistas que acudían a la ciudad cada año. Pero desde que la pandemia se extendió por España, este hotel acoge a pacientes que se recuperan del COVID-19. A Alejandro le hicieron una tracheotomía para ayudarlo a respirar y ahora le cuesta hablar. En el pico del brote de coronavirus en España, a principios de abril, entre 30 y 40 personas ingresaban en el hotel cada día. ¿Qué perfil de pacientes veis aquí? Ellos tenían ya el alta hospitalaria porque desde el punto de clínica son pacientes estables. Lo que sucede es que en su gran mayoría no podían hacer el aislamiento o el confinamiento en sus domicilios mayoritariamente porque eran convivientes con personas de riesgo o por problemas socioeconómicos básicamente. Pero ellos ya son altables en su mayoría a nivel hospitalario. Ya no es el personal del hotel que empuja a los carros de servicio de habitaciones por los pasillos. Ahora son médicos que controlan diariamente a los pacientes. 36, 2, 6. Se me han borrado la tableta, no es culpa. ¿Qué vamos a hacer? Es uno de los 8 hoteles medicalizados de Barcelona. Nosotros que estamos en el mundo de la hospitalidad, hotelera, es ya innata en nosotros el querer pues animar y subir el ánimo y contentar a toda persona que entra por nuestras puertas. Y bueno, el objetivo era que subieran a la habitación de forma muy diferente de cómo salían de ese autobús. ¿Y a nivel económico cómo se ha afectado? A nivel económico nos afectó progresivamente a medida que íbamos perdiendo los clientes al igual que el resto hasta el punto de cerrar. ¿Habéis recibido alguna subvención por parte de las instituciones? Todo el coste que se genera por mantener el hotel abierto como hotel salud se refactura al sistema sanitario. ¿Teodicia? Teodosia ha estado aquí dos semanas. Imagino que no has podido ver a nadie más que a médicos y enfermeros. Solamente a ellos. ¿Ni a los otros pacientes? No, no solo a ellos de frente cuando cogíamos la comida y nos miraban. Hola, y esto. Claro que sí, esto nunca, nunca, nunca lo he experimentado. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque no sé si esto pegará de nuevo, no sé. No sé, no sabemos. Los hoteles se mantendrán como centros médicos hasta que no queden más pacientes. Después las autoridades sanitarias desinfectarán el hotel para que pueda empezar a alojar a clientes otra vez. Pero ese día aún queda lejos. Dos meses después del inicio del confinamiento, España todavía registra cientos de casos nuevos cada día. Y puede que alguno de ellos esté pronto ocupando el lugar de Teodosia. ¡Qué agradecida con todos ustedes! ¡Qué bien! Porque la verdad se han portado muy bien, de maravilla. Mi corazón va contento. Que ahora me quería ir, ¿sabes? Y nosotros la felicitamos porque mostráis una fortaleza, ¿verdad? En estas circunstancias. Y hay que felicitarte porque lo has hecho estupendamente. ¡Bravo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!